Es decir, los aspectos positivos y los aspectos negativos que tiene esas medidas que ha solicitado el ministro. Buenas noches, dígame usted. Miren, tengo que aprovechar ahora para hacer comentarios y antes de pasar con los demás videos que tengo para ustedes ahí. Miren, ministro, y atención, que han escuchado esta voz. Y aunque nadie me va a dar el mérito, aunque nadie me va a dar el reconocimiento, aunque yo no voy a recibir aplauso de nadie, tampoco es mi deseo recibir un aplauso de nadie, tampoco es mi deseo el figurego, tampoco es mi deseo que nadie me declare héroe, pero yo dije aquí que debieron unirse con el Colegio Médico Dominicano y que la primera medida que se debió tomar para frenarlo fue hacer la cuarentena por 15 días, 24 horas total. La cadena de contagio es muy grande, pudiéramos contenerla. Y el ministro ha visto que los registros que él tiene con la cantidad de muertos, con la cantidad de contagiados, no coinciden con su último boletín. Ni siquiera voy a decir la cifra porque eso todo el mundo sabe que no es así. Ellos mismos lo saben que no es así. Y ya hasta él le está resultando pesado ponerse toda la mañana a hablar todas esas sandezas y todas esas mentiras. Y por eso, por orgullo, porque no se produjo de un grupo de, y no fue previsor y buscó este grupo, este consejo. Cada pueblo en San Francisco de Macorís tenemos que hacerlo. Por lo menos la secretaria del alcalde de Santiago, Abel Martínez de Lorbe, nos escuchó este programa ya a través de las redes sociales. Mis comentarios están teniendo una aceptación en todas partes. Llegó lo primero que yo dije aquí que debieran imitar lo demás. Aunque cada quien diga que es su propio mérito. Fui el primero que lo mencioné en el país, no en un programa local, no en el país. Yo dije, tienen que hacer laboratorios ambulantes combinados con los laboratorios nacionales. Al costo del ayuntamiento, debiera ser del gobierno, que es el que tiene los recursos y los cuartos para hacerlo. Para hacer pruebas in situ en el lugar donde ha muerto gente y se presume, porque eso está uno que tenga tres dedos de frente ahí. Y tenga algo de materia gría en el cerebro, sabe dónde hay que intervenir. Lo que pasa es que ponen autoridades a nivel local político que no saben nada. Aquí en la provincia de Duarte, por ejemplo, desde que no está Morissetti, Garado, han puesto un reguero de muchachos y de mozalbete ahí que me excusen que lo que son son echivatos del ministro. Y que están funcionando, ocultando todas las informaciones. Aquí no se sabe lo que está pasando. Todo el personal de salud callado me ha llamado a mí para decirme, Pitágoras, estamos trabajando sin protección, estamos trabajando sin nada. Nos está llevando el mismísimo Satán a nosotros. Ya Abel Martínez de Lorba lo imitó. No, imítelo, provincia de Duarte, imítelo, señor presidente, aunque no me den el mérito a mí. Laboratorios ambulantes. Tienen que poner comedores ambulantes para esa gente envejeciente que no le está llegando la ayuda. Cuando llévenle comida, ustedes le hacían los comedores y las comelonas con los comedores económicos en Guagua. Tienen que hacer lo mismo. Ojalá alguien me escuche como lo hizo Abel Martínez de Lorba en Santiago y apliquen esa medida. Ventaja y de ventaja ante este crecimiento desbordante que está teniendo el COVID-19 porque la población es parte de la culpable. Primero, no respetan la policía. Segundo, los dominicanos no están respetando el toque de queda. Tercero, el gobierno cometió el error de las jodidas tarjetas estas y comenzar a acumular la gente y el pánico para que la fueran a buscar. En vez de llegar esa información como le llega por el celular, darla focalizada. Yo lo he dicho eso. Ustedes pueden poner a funcionar las pequeñas cooperativas que ustedes quieran y los varios. Ustedes decir, miren hoy aquí están depositados en Vista del Valle. Vista del Valle es un mundo. La gente de Vista del Valle está por sectores. Pueden ponerse todos los demás sectores, pero quieren mantener focalizada la atención para manejar eso políticamente. Y ahí es que nos estamos quemando y nos va a llevar el demonio si seguimos así. Y ya como han visto que todo esto que yo he dicho, el mal manejo de querer su registro, de no decir la verdad, porque al no decir la verdad el dominicano cree que no está pasando nada aquí. Pero todos los días me están enviando un informe de muerte. Hoy murió el doctor. El doctor. El doctor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir aquí. Gracias por ver el video. 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 Ahí está el doctor Enríquez. Francisco Enríquez, propietario de Radio Taína, en un centro de salud en Santo Domingo. Paz a su alma. Muchos dominicanos, muchos macorizanos muriendo. Nadie dice nada, nadie se atreve a decir nada. Porque si no le han hecho pruebas, tampoco posiblemente. Y el que se está muriendo de un infarto, que se está muriendo de diabetes, bueno, lo están enterrando. Pero si lo entierran con COVID-19, ha contagiado a toda la familia. Hay que intervenir. La paz al alma de este gran amigo, propietario de Radio Taína, un gran radio difusor, el doctor Francisco Enríquez, amigo nuestro de muchos años, lamentablemente. Gracias, señor director. Podemos poner el otro que falleció. Yo estaré poniendo, toda la gente que me envíe, sus seres queridos que murieron, lo estaremos poniendo. Independientemente de lo que sea, para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando en este país. La gente que nos está siguiendo a través del Facebook, el doctor Enríquez, esa persona. El propietario de Radio Taína, aquí es San Francisco de Macorís. La persona que está ahí, señor director, yo me lo voy a adelantar a usted para que usted lo ponga, para que estemos pendientes ahí. Esa persona que está ahí, fallece hoy. Él es esposo de la... No sé, Diego, lo voy a poner. Voy a poner lo mejor. Ahí, ahí está. Estoy haciendo un esfuerzo. Como le dije, eso es en el barrio, en San Martín del Porre. Y cuando me enviaron la imagen, me dijeron, Pitágoras, eso es todos los días. Esa persona que la acabo de poner ahora, que el señor director la va a poner ahí, ahora en su pantalla, para que el que me esté siguiendo, pues la vea. Ya nosotros lo hicimos y lo publicamos en nuestro Facebook, y ustedes lo verán en un momentito ahí. Es difícil hacerlo, yo estoy tratando de hacerle a ustedes este programa, haciendo malabares, para que ustedes estén informados. Esa persona que ustedes vieron ahí, que yo puse, el señor Francisco Rafael Estrella Santana, don Fellito. Él es esposo de la profesora Zeneda Núñez. Zeneda Núñez, hermana del gobernador Luis Núñez, que perdió a su esposa allá. Y a un hermano también. Y la diputada Miledis Núñez. Don Fellito residía en Las Guasumas de Villa Tapia. Su hija, que es nuestra amiga, Lisette Estrella Núñez, sufridora de alimentos de la escuela de los municipios de San Francisco de Macorís. Y tío de mi gran amiga, Paola Estrella. Otro duro golpe para esta familia.